Así es, establecemos contacto desde el Salón Miranda del Palacio Federal Legislativo. De inmediato escucharemos declaraciones del Diputado Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Jorge Rodríguez, que ha convocado esta comparecencia ante los medios de comunicación nacional e internacional para compartir información de interés para los ciudadanos y ciudadanas. Escuchemos. Muy buenas tardes y un feliz almuerzo para todas y para todos. Entre esas cosas que siempre resultan curiosas de la preponderancia y la importancia que los medios de comunicación y las agencias de noticias internacionales les dan a ciertas noticias, como una especie de curiosidad, fue reseñada la detención de un narcotraficante que tenía código rojo por narcotráfico hacia España, en más de 150 países. Código rojo, es decir, estaba siendo solicitado por narcotráfico. Y de manera muy curiosa ocurrieron dos cosas. La primera de ellas, la escasa reseña que esa noticia tuvo en muchos medios de comunicación colombianos, venezolanos e internacionales. Y la segunda cosa es lo que en psiquiatría denominamos el salto hacia adelante, el mecanismo contrafóbico. Una gente que saltó rápidamente a desmentir una cantidad de situaciones cuando las pruebas, algunas muy importantes que vamos a mostrar el día de hoy, porque a uno siempre le llegan las cosas. Uno siempre termina de ese entorno del malbañado y de ese entorno de esta gentuza que casi destruye esta institución cuando fungieron como parlamentarios entre el 2015 y el 2020, gente que ya realmente está asqueada, no solamente de todo el daño que le hicieron al erario público, que le siguen haciendo al erario público, el daño que le hicieron a la paz de la república, la agresión perpetrada contra nuestro propio territorio, sino que es claro, es notorio, es público, es comunicacional y compruebas las relaciones entre esta trágica aventura llamada Juan Guaidó y el narcotráfico colombiano y personeros del narcotráfico venezolano. Vamos a ver ese video porque, es mi opinión, fue muy poco difundido y quisiéramos que ustedes lo vieran en plenitud acerca de cuál es el personaje que fue capturado en Cartagena, Colombia. En Cartagena fue detenido un ciudadano ítalo-venezolano identificado como Garafolo Forte Viallo Benito, quien era buscado en 193 países por las autoridades de España por el delito de tráfico de drogas. Además, se investiga su historial criminal en Colombia y Latinoamérica. En un hotel de Cartagena, ahí permanecía este ciudadano extranjero en plan de vacaciones. Inicialmente, el señalado narcotraficante de 49 años intentó evadir a las autoridades colombianas, presentando su pasaporte italiano y posteriormente entregando su cédula venezolana. Sin embargo, oficiales determinaron que se trataba del mismo sujeto venezolano requerido por las autoridades españolas. Además, se estableció que ingresó a Colombia de forma ilegal por una de las trochas en la frontera entre Venezuela y Colombia, a la altura de la Guajira. Oficiales de Migración Colombia, mediante labores de verificación y control, ubican a ciudadanos que tienen una nacionalidad italiana y venezolana y que era requerido por 193 países de Interpol por el delito de tráfico de drogas. Este ciudadano extranjero es solicitado por las autoridades de España y fue puesto a disposición de la autoridad competente con el fin de realizar los trámites necesarios para entregarlo a la autoridad que lo requiere. El detenido se encuentra a disposición de las autoridades competentes que definirán si lo envían a España. También se analiza su historial criminal para determinar si su estadía en territorio colombiano obedecía a algún negocio ilegal o si se trataba simplemente de turismo. Así señala la comentarista del medio de comunicación colombiano a un señor que desde el año 2006 se le venía haciendo seguimiento en el planeta entero por el delito de narcotráfico que ingresó 365 kilogramos de cocaína a través, hasta España y a partir de allí... ...el movimiento de fotos, yo cada vez que puedo lo muestro. Hay una relación directa de Juan Guaidó con el narcotráfico colombiano. Este es el grupo Los Rastrojos. Nadie puede decir que alias El Brother y alias El Menor no son asesinos, narcotraficantes, descuartizadores, que incluso uno de ellos tenía en una de las fincas que fueron allanadas un sitio para descuartizamiento de cadáveres. Bueno, aquí está Juan Guaidó abrazado con estas joyas. ¿Se acuerdan de este? Jonathan Orlando Zambrano García, alias Patrón Pobre. Así como Los Rastrojos son representantes de narcotráfico colombiano en la frontera con el Estado Táchira, Patrón Pobre es uno de los representantes de narcotráfico colombiano. Después dio declaraciones, ¿se acuerdan? En los medios de comunicación colombianos, que es lo que era, un pobre trabajador, que por qué se metían con él. Y rápidamente los medios colombianos taparon todo lo que se refiere a este señor, porque es un narcotraficante connotado del norte de Santander y del eje narcotraficante de La Guajira. ¿Por qué digo esto? Porque este señor, Baggio Garofalo, ingresa a Colombia por una de las trochas, pero no hacia la zona controlada por Los Rastrojos, sino en una de las trochas por el norte en la península de La Guajira. Y luego de esto ocurre un hecho curioso. Hay un exdiputado llamado Marco Aurelio Quiñones Gómez, cédula de identidad 18204366, fue diputado por el Estado Anzuategui, que era el sitio donde este narcotraficante ítalo-venezolano ejercía toda su influencia para el narcotráfico y vivía allí, vivía en la localidad de Anaco. Ya vamos a hablar de una casa en Anaco y una narcofiesta allí. Era el jefe de relaciones interinstitucionales del gobierno de Narnia y además es el encargado de las relaciones, de los enlaces, entre el embajador Jimmy Story, el gobierno norteamericano y el mal bañado. Este señor Quiñones. Bueno, curiosamente, Quiñones, utilizando lo que en psiquiatría denominamos un mecanismo contrafóbico, un salto hacia adelante, dijo, informa a nuestros electores de Anzuategui que ayer nos enteramos de la detención en Colombia de un ciudadano llamado Viallo Garofalo. Así, porque se nota la premura, se nota además el nerviosismo, se nota la taquicardia con la que dice todo esto. Lo que es verdad, y tenemos muchas pruebas de ello, es que lo unían estrechos lazos afectivos con este narcotraficante Viallo Garofalo. Nexos afectivos muy profundos y también nexos políticos, ya lo veremos. Luego dice, esta persona participó en actividades políticas y actos democráticos como voluntario. Como voluntario, como voluntario, hasta el 2019, sin conocer nosotros los hechos de presuntos vínculos con el narcotráfico que actualmente le señalan. Esto es una confesión de parte. Repito, actos democráticos como voluntario, atiendan bien en ese término voluntario, hasta el 2019. Y aquí hace una confesión Quiñones. Sin conocer nosotros de los hechos de presuntos vínculos con el narcotráfico que actualmente le señalan. No, 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 no. Esta es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21 de octubre del año 2015 porque, como ustedes saben, el ordenamiento legal, jurídico y constitucional de Venezuela prohíbe el proceso de extradición y, por el contrario, garantiza a quien solicita la extradición que el susodicho narcotraficante o el susodicho criminal será debidamente juzgado en el país. Y aquí está la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde lo imputan solicitud de extradición se sustenta en un orden de captura contra el ciudadano Viallo BGF para ser procesado ante la Audiencia Provincial de España por la Comisión del Delito de Tráfico de Drogas. Y dice que se aboca al caso del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Este es público, es notorio. Esto lo conseguí yo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. Usted pone el nombre de Viallo Garófalo y esto le aparece. Entonces, no es cierto que en el año 19 o hasta el momento los hechos que se le imputan actualmente no, 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 no. Se está buscando desde el año 2015 desde el año 2016 este delincuente. Pero además no era ningún voluntario. Miren lo que conseguí. Esta es una carta un documento del Grupo Terrorista Voluntad Popular fechado 16 de enero de 2016. Caracas, Venezuela 16 de enero de 2016 presente. En reunión ordinaria del Encuentro Nacional de Activistas con fecha lunes 16 de enero de 2016 tras recibir el informe de reestructuración del municipio Anaco del Estado Anzuategui esta instancia A atiendan esto A este es el verbo haber mal bañado bruto es con H ha decidido nombrar como coordinador municipal de dicho municipio al activista Viallo Benito Garófalo Forte portador de la cédula de la entidad 11 305 306 y por qué le atribuyo al mal bañado el error ortográfico porque miren quién lo firma miren quién firma el nombramiento como responsable municipal de Anaco de Viallo Garófalo Viallo Benito Garófalo Forte Juan Gerardo Guaidó Márquez para el momento secretario de organización nacional del grupo terrorista voluntad popular entonces señor Quiñones no es que era un voluntario que pasaba por allí por Anaco no 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 era el responsable municipal de voluntad popular y el nombramiento lo firma Juan Gerardo Guaidó Márquez alias el mal bañado alias Juanito Alimaña aquí está Quiñones diciendo que no sabía nada no sabía nada no sabía que había una solicitud de extradición en más de 150 países no sabías que España lo estaba buscando por narcotráfico no sabía que hay una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia cuando se tomaron esta foto donde está Marco Augusto Quiñones que es hermano del exdiputado Marco Abrelio Quiñones a quien le unen profundos y estrechos lazos afectivos con Viallo Benito Garofalo Forte Golfredo Moret este que está aquí se llama Golfredo Moret abrazando al narcotraficante este este se llama Golfredo Moret y es hermano de Fabiola de Fabiana Rosales de Guaidó es hermano de la primera dama de Narconarnia aquí está este voluntario también este voluntario que pasaba por aquí abrazando a Marco Abrelio Quiñones en aquel tiempo usaba la franela de primera justicia parece que como ocurre con mucha frecuencia en el extinto G4 se van pasando de partidos y se van cambiando la franela lo que si es cierto es que y tenemos las pruebas de eso hay un pichada importante de dinero perdónenme el anglicismo porque luego vamos a ver porque digo pichada las fotos con Guaidó las fotos con otros personeros del régimen de Narconarnia aquí está miren esta foto ahorita no se las quiero explicar porque quiero mostrarles de dónde sacamos esta foto a nosotros todo nos llega o bueno o muchas cosas nos llegan y no sé si ustedes se acuerdan de este personaje quizás no porque es tan gris se llama Franco Manuel Cacela fue diputado también es ex diputado del grupo terrorista voluntad popular por el estado Miranda y Franco Cacela tuvo un síndrome gastrointestinal cuando capturaron a Viallo al narcotraficante este Viallo Garófalo vulgar diarrea miren lo que nos llegó estas son capturas de conversaciones de whatsapp entre Franco Cacela y Marco Aurelio Quiñones aterrado Franco Cacela le dice a Quiñones Epo Marco Aurelio ¿Cómo estás hermano? Bien Franco ¿Y tú? Bien hermano ¿Viste esto? ¡Pum! La foto del narco capturado por las autoridades colombianas en Cartagena Una grosería ahí Ese no es el pitcher que nos ayudaba y con la contextura y los antecedentes de este pitcher ni siquiera de Sosbol era plata dólares para las actividades terroristas de voluntad popular y de primera justicia Sí pero ser opeo que no hay manera de probarlo miren como hablan los criminales no no sabíamos como dice él en su tweet no oye me sorprendió hay que investigar como dice él en su tweet no no te preocupes que no hay manera de probarlo no hay manera de probarlo ya va a ver ok dice Cacela ya al borde de la disentería ok pero igual me preocupa en un momento en Venezuela hubieron la gente del grupo terrorista voluntad popular tienen un serio problema con el verbo haber A mal bañado es con H hubieron no hubo hubieron en Venezuela en Venezuela hubieron fotos de los encuentros y vainas aquí le dice Quiñones marico no seas paranoico tranquilo sigues con la paranoia como si estuvieras en Caracas eso encierra un significado tiene un significado oculto es decir que en Bogotá se sienten protegidos que en Bogotá pueden traficar con drogas que en Bogotá pueden recibir dinero de narcotráfico que en Bogotá pueden lavar dólares de narcotráfico porque allá sí están protegidos y aquí no no otra vez haga la grosería me preocupa y ya aquí Quiñones dice fíjense el Quiñones del Whatsapp es muy diferente del Quiñones del Twitter vente para acá es muy diferente el Quiñones del Whatsapp del Quiñones del Twitter el Quiñones del Twitter se rasga la vestidura que se investigue nosotros no sabíamos hermano no hay pruebas típico del criminal pues no yo oculté todas las pruebas él desde el día uno hasta hoy se cuidó mucho así que bueno no te preocupes y ya yo lo digo porque sé que él le pagó a gente directamente Somasa en algún momento me comentó dice Cacela ya deshidratado por la disentería y el terror por eso que les dije que esperaran un poco por esta foto aquí está Viallo Garófalo el narco junto con Luis Somasa es el director de despacho de la presidencia de Narconarnia es el que también estuvo involucrado en el desvío de los fondos de la USAID que nosotros denunciamos es el que despliega el presupuesto comillas de todos los 258 millones de dólares que se ha robado Guaidó solamente en efectivo de los presupuestos que supuestamente le entrega el gobierno de Estados Unidos a Guaidó miren quien está aquí abrazadito miren muy cercano al narcotraficante Manuel Ferreira González alcalde de Lecherías para el momento alcalde de Lecherías director de despacho de Narconarnia y el narcotraficante esta foto proviene de la conversación por Whatsapp de Franco Cacela con Marco Aurelio Quiñones y dice Cacela muestra la foto aquí está y dice Somasa y Manuel Ferreira nada más claro esta es una expresión muy venezolana el nada más no es que poca cosa es que es demasiado lo que lo que está por ahí rodando insiste en la homofobia Marco Aurelio Quiñones Marico que pego con ese pana que se dejó sacar esa foto o sea no está diciendo que pego con ese pana que se junta con narcotraficantes o que acepta plata de narcotráfico o yo que acepto plata de narcotráfico o sea Quiñones sino que está diciendo que por qué se dejó tomar esa foto lo que él imputa como algo peligroso complicado es la foto no es el delito de narcotráfico eso es por supuesto que lo sabía tranquilo gordo como no te acuerdas la cifrina de Caurimare tranquilo gordo no hagas ruido y vamos viendo dice Quiñones háganme el favor algún psicólogo de comparar para que vean las caras ¿se acuerdan ese personaje de Batman Two Face doble cara la cara que Quiñones muestra en los tweets y esto tranquilo gordo no hagas ruido y vamos viendo yo sé que habían fotos hasta con el presidente porque yo las vi dice Cacela presidente alias el mal bañado alias Juanito Alimaña presidente de Narconarnia eran de la fulana fiesta en la casa del tipo y ahí le dice Quiñones ¿qué peo con las fotos hermanos? uno nunca se debe tomar fotos esto será un mega peo si salen y sobre todo con JG ¿adivinen quién es JG? Juan Guaidó alias Juanito Alimaña alias el mal bañado y esta es la punta del iceberg esto es nada para todas las evidencias que hay por allí y que vamos a ir mostrando y que se van a ir recabando cuando aparece el tema de la fulana fiesta ustedes saben que Diosdado mencionó en su programa el pasado miércoles de una fiesta que se realizó en Anaco en el municipio donde este narcotraficante Garófalo era el responsable municipal de voluntad popular pero ni siquiera su condición de responsable municipal le daba para tomarse foto con el Olimpo de Narconarnia con el hermano de Fabiana con el alcalde de Lechería con Juan Guaidó con Quiñones con Somasa etcétera 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 Diosdado dijo en los días 17 y 18 de enero de 2019 se dio una fiesta en una casa en Anaco estado en Suátegui donde estuvo Juan Guaidó Márquez Marco Aurelio Quiñones Armando Armas Carlos Paparoni y Antonio Barreto Sira ex gobernador del estado en Suátegui eso lo dijo Diosdado y rapidito nos llegó esto la casa es la casa número 82 calle principal avenida José Antonio Anzuátegui de la organización Las Tinajas Country Club allá en Anaco esto aquí hubo la mega rumba donde estuvo Guaidó y yo acabo de publicar en tweet que que relación había entre esa narco rumba y una canción muy vieja allá los que tenemos ya a cierta la recordamos en los años 70 y quizás a comienzos de los años 80 del dúo Pimpinela creo que se llamaba vete y pega la vuelta rueda video ya la soy yo la que quiere ser sendí por eso vete olvido con el nombre de cara y hazte la vuelta y hazte la vuelta yo te estupe comprender vete otra vez da capo como dicen los directores de orquesta desde el principio me amenazaste ayer desgraciado que me tengan las consecuencias que vas a hacer vas a llamar a alguno de tus narco amigos para que se encarguen vuelve a poner el video de la fiesta de la narco fiesta de la narco fiesta de la narco vuelve a poner vuelve no la que quiere ser sendí por eso vete por el niño con el nombre de cara y hazte la vuelta yo te estupe comprender vete ese es el nivel de degradación moral ética humana encerronas de dos días con narcotraficantes en el estado en Suáteg en un momento grave de la república como consecuencia de todas las acciones perpetradas por el dúo Pimpinela que se expresó artísticamente en esa fiesta en un momento en que se cernía sobre la república bolivariana de Venezuela todas las amenazas todas las agresiones la instalación de un gobierno títere que afortunadamente se desmoronó a los pocos días tenía razones él para celebrar tenía razones Quiñones para celebrar porque si controlaba a toda la ultraderecha del G3 G4 o como se llame en el estado de Suáteg imagínense cuando Alimaña le dijo a Quiñones y ahora vamos para arriba porque en última instancia ¿qué le importa al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que Juan Guaidó sea un narcotraficante o se asocie con el narcotraficante o lave dinero del narcotráfico si le sirve a sus fines? Es allí la inmensa hipocresía con la que los centros de poder imperial ejercen su su política es allí la inmensa hipocresía donde todavía hay medios de comunicación que le hacen entrevistas a Juan Guaidó y yo no he visto una sola vez que le pregunten mira ¿por qué te tomaste una foto con los de los rastrojos? Mira ¿por qué te montaste en el carro de patrón pobre con notado narcotraficante del norte de Santander? y ahora mira ¿qué hacías tú en la casa de Garofalo cantando vete y pega la vuelta? ¿delincuente? ¿qué hacías tú allí? o sea con todo respeto y perdóneme los periodistas que están aquí que sé que son investigadores que son avesados es muy difícil hacer esa pregunta es muy complicado preguntarle a Juan Gerardo Guaidó Márquez si es verdad o no es verdad yo tengo la carta la tengo yo el documento donde nombra Garofalo coordinador municipal de voluntad popular no puede decir que no estuvo en la fiesta ahí mostramos no puede decir Quiñones que no le unían profundos lazos afectivos con Garofalo porque estas son unas pocas capturas de pantalla que estamos presentando la foto salió de allí la foto donde está Somasa donde está el alcalde Lecherías salió de allí la foto donde está el hermano de Fabiana y la foto donde está Juan Guaidó lo dice Cacela aterrorizado sé que hay fotos con JG y Quiñones dice oye pero que es que la gente no debería estarse tomando fotos y si hay una persona que se tomó una y otra y otra y otra foto abrazado con Garofalo es ese Quiñones yo me pregunto el hijo ¿cómo será la próxima reunión entre Quiñones y Jimmy Story? sería bueno ver una foto de esa reunión la foto oficial de esa reunión con mucho gusto contestaremos algunas preguntas vamos con el doctor Elijo Roja el Sherlock de última noticia buenas tardes ¿cómo está doctor? con permiso ah por acá ¿estamos bien allí? ok precisamente observando todas estas escenas y estas fotografías que usted nos ha mostrado y videos y videos le pregunto ¿se ha determinado o será posible que infiere usted de lo que le voy a plantear que el señor este Biallo tenía las pretensiones de fundar en Venezuela una red de narcotráfico de narcopolítica con dirigentes diputados y diputados vinculados a estos partidos que usted ha mencionado una red similar a la que se desmanteló en Venezuela entre noviembre del año pasado y enero de este año donde hay 20 personas detenidas algunas de ellas le han allanado la inmunidad parlamentaria aquí en la asamblea nacional será posible esa esa ese planteamiento esa pretensión ese plan lo han logrado determinar y segundo usted aludió a una sentencia de la sala penal del tribunal supremo de justicia donde declaran improcedente la extradición del señor viallo a España él había sido detenido aquí el 15 de abril del 2015 y presentado ante un tribunal de control como lo dice el código orgánico procesal penal y remitida las actuaciones a la sala penal la sala analizó y ciertamente como lo dice usted la constitución prohíbe la extradición de venezolanos pero me permito leer en la parte dispositiva de esa sentencia la el numeral cuarto que dice la sala constitucional le está diciendo a España que se compromete a investigar y a sancionar los delitos en que presuntamente estuviera en curso el señor viallo y además dice insta al ministerio público de la república bolivariana de venezuela para que solicite al reino de España a través del ministerio de relaciones exteriores cualquier elemento probatorio que estime necesario y que pueda servir para el esclarecimiento de los hechos referidos y que le son atribuidos al ciudadano requerido en extradición por lo que veo o por lo que usted nos dice el señor fue detenido en Colombia esta este exhorto del tribunal supremo de justicia hecho en esta sentencia al parecer no se materializó que pasó allí correcto mira ya es público y es notorio la estrecha relación de la república de narconarnia del gobierno de narconarnia con el narcotráfico colombiano yo no sé si el gobierno de los estados de unión norte de américa sabe esto pero yo si sé que Iván Duque sabe de esto yo si sé que Iván Duque utilizó a un grupo narcoparamilitar llamado los rastrojos para el traslado de Juan Guaidó a la tontería esa del pasado 23 de febrero del año 2019 yo si sé que Iván Duque Juan Guaidó dispusieron que los terroristas que se entrenaron en Colombia en Santa Marta en Río Hacha se desplazaran a la finca de doble rueda en la Guajira para de allí salir al desembarco en Macuto del 3 de mayo yo sé que Juan Guaidó contrató a este narcotraficante que está preso por la llamada operación Gedeón por la agresión contra nuestra costa del estado de la Guaira José Alberto Socorro Fernández alias Pépero fue contratado a través perdónenme la redundancia del contrato firmado entre Jordan Gudro y Juan Guaidó para la invasión para el desembarco para la acción terrorista y mercenaria contra Venezuela este era el enlace con los terroristas que iban a desembarcar este los estaba esperando en las costas de Macuto los iba a recibir y los iba a trasladar a un apartamento en una zona residencial de Caravalleda para proporcionales logística para proporcionarles alimentos y de ahí cumplir con sus fines criminales eso sí lo sé yo también sé que este señor Garofalo es el financiista principal de voluntad popular distinto al financiamiento que recibe de fondos de USAID o de CITGO o de Monomero es decir a diferencia de lo que se roba de lo que le roba a las venezolanas y a los venezolanos Juan Guaidó el siguiente fondo más importante de dinero además de los llamados apoyos internacionales a la democracia la USAID los fondos europeos etcétera es el narcotráfico y proviene directamente de este señor Garofalo que no necesitaba tocar la puerta para hablar con Juan Guaidó que no necesitaba tocar la puerta para hablar con Fabiana Rosales o con su hermano que no necesitaba tocar la puerta para hablar con Quiñones que es nada más y nada menos que el representante que fungía de enlace con el señor Jimmy Story es nada más y nada menos aquel que podría perfectamente tomarse foto con quien fuera y a donde fue Juan Guaidó a celebrar los días previos a que se autoproclamara porque ya ahí había sido informado por supuesto de que la operación de Donald Trump contra Venezuela él fungiría como la marioneta de vida en cuanto a tu segunda pregunta tú tienes toda la razón y esa es entre otras de las razones por la cual el gobierno bolivariano y el estado venezolano empezó a recabar pruebas contra Luisa Ortega Díaz y contra su esposo el ex diputado Germán Ferrer porque empezamos a recabar pruebas de que se ponía a preso un narcotraficante los organismos de seguridad del estado fungían rápidamente y actuaban detenían al narcotraficante en este caso concreto relacionado con la solicitud de extradición a España y se aparecía Germán Ferrer mira 5 millones 6 millones 7 millones no fue el único y allí fue que se tomó la determinación de actuar contra la el desempeño de esta señora Luisa Ortega Díaz y es lo que pasa siempre en esta jugada macabra de la derecha venezolana que si uno agarra preso un corrupto entonces ese corrupto se convierte como un adalid de las luchas de las luchas por la democracia comilla esta es una corrupta que liberó narcotraficantes y su esposo fungía ¿de qué vive esa señora en España actualmente? ¿dónde vive esa señora en España? ¿de qué vive? ¿de dónde saca la plata para eso? cabe la pregunta ¿no eligió? siguiente pregunta por el tiempo Ana Rodríguez hola buenas tardes ¿cómo está? ¿cómo le va? bien bueno dos preguntas la primera relacionada a este tema en el tiempo hemos estado haciendo seguimiento y queríamos saber si pues porque el señor Garofalo tiene 5 días para que España pida su extradición de no ser así ha planteado se ha planteado que Venezuela pida a este señor para continuar la investigación también en la investigación que se realizó en el diario se supo que estaba acompañado de una ciudadana venezolana en el operativo que se realizó no sé si tienen conocimiento de quién lo ha acompañado o si está ligado a las personas que usted está denunciando y si va a abrir una investigación o se va a impulsar una investigación contra los diputados que usted ha mencionado los diputados de la asamblea de 2015 que fungían o estaban parte del señor Garofalo y me quiero salir un poco del tema y preguntarle porque el día de ayer el señor Guaidó dijo que el único mecanismo que existía para el diálogo era México y que pues era parte del planteamiento y usted ha indicado que se debe incluir a más sectores para propiciar el diálogo de no llegar a un acuerdo ¿qué va a pasar con esto? Gracias Gracias rápidamente contesto tu segunda pregunta nosotros no nos vamos a reunir con Juan Guaidó nosotros no nos reunimos con narcotraficantes a los narcotraficantes los metemos presos nosotros no vamos a avalar que se imponga un expediente de narcopolítica en Venezuela como bien mencionó Eligio en su pregunta era es un verdadero tinglado ¿por qué utilizaron a los rastrojos y no a cualquier otra forma de transporte hacia Colombia de Juan Guaidó en febrero? porque hay confianza y porque hubo una oferta un ofrecimiento de Guaidó a los rastrojos garantizarle su ruta segura en el occidente del país ¿por qué doble rueda? ¿por qué Pépero? se encargaron de toda la logística curiosamente al lado de la finca doble rueda en la Guajira hay un destacamento de la agencia federal antidrogas de Estados Unidos de la llamada DEA ¿y por qué entonces hubo movimiento de personas armadas entrenamientos disparos durante varias semanas y de allí sacaron las lanchas hacia Venezuela porque había un un acuerdo que después serían favorecidos en el contrato que firma Gudro con Guaidó quien ofrece a Pépero el narcotraficante como enlace es Guaidó quien dice yo tengo para que trasladen a los terroristas desde Colombia y tengo al enlace ¿quién es? Pépero un narcotraficante venezolano que fue capturado la madrugada del 3 de mayo del año 2020 así que queda perfectamente claro nosotros vamos a un diálogo inclusivo amplio con todos los sectores de la vida política de Venezuela ahora con narcotraficantes no con respecto a sus preguntas es evidente que aquí está perfectamente prefigurado un grave delito el delito del narcotraficante y de y de legitimación de capitales es evidente tienen que explicar Cacela Quiñones Soma Saguay Paparoni tienen que explicar de dónde provenía esa relación cuánta plata les entregó Garófalo por qué nombraron a Garófalo coordinador municipal de de voluntad popular por qué se fueron a rumbear en enero del 19 a la casa de Garófalo por qué Quiñones en lugar de decirle a Cacela en Whatsapp en lugar de decirle lo mismo que publicó por Twitter hay que investigar empieza a decir no hay prueba qué vaina con la foto qué peo con la foto yo he dicho que la gente no se tome foto por qué por qué el que no la debe no la teme y esa es una conversación de Whatsapp donde había profundo temor sobre todo por parte de Cacela Quiñones parece más curtido en la en las líneas del narcotráfico porque dicen no bueno tranquilo yo no hay prueba no hay prueba tenemos videos de la fiesta tenemos fotos de la casa de Garófalo tenemos las conversaciones en Whatsapp y las numerosísimas no las muestro hoy porque en los últimos tres días se han mostrado medios de comunicación y Diosdado las mostró ampliamente en su programa pero las numerosísimas fotografías de este señor con la familia de la señora Fabiana Rosales con Juan Guaidó con Quiñones decenas y decenas de fotos y las que van a salir y en donde se revela cuál era la verdadera naturaleza de la relación de esos dos señores siguiente pregunta Andreina Itriago de Bloomberg hola buenas tardes bien usted bien gracias quería insistir un poco en la pregunta de mi compañera Ana en el sentido de saber si estas pruebas que han presentado el día de hoy las van a consignar a las autoridades competentes eso por una parte también decía no saber si el gobierno de Estados Unidos estaba enterado de esto hacía referencia a eso antes considerando precisamente este rol que ha dicho desempeña el señor Quiñones de ser enlace entre el embajador Story y Juan Guaidó quisiera preguntarles en el marco de estas conversaciones que arrancaron hace semanas tenían contemplados darles información sobre esto y me perdona una tercera pregunta en relación con México quería saber si precisar si ese capítulo entonces ya se ha cerrado y entonces estamos yendo hacia otro diálogo que posiblemente tenga otra ubicación otros mediadores implica un nuevo memorando de entendimiento gracias mire empiezo otra vez por su última pregunta ese memorando de entendimiento ya es un acuerdo de la república es decir ese memorando de entendimiento que fue firmado entre esos sectores de la oposición que participaron en el diálogo de México y el gobierno de la república bolivariana de Venezuela fue un acuerdo que después fue refrendado en la asamblea nacional de Venezuela y se convirtió en un acuerdo vinculante para la asamblea nacional y para la república y ese acuerdo en lo que se señala te recuerdo en la cabeza es el gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la autodenominada plataforma unitaria es decir hay un reconocimiento ya real explícito de ese sector político hacia el gobierno bolivariano al que tanto ha agredido y al que tanto ha intentado desestabilizar en los últimos tres años es un reconocimiento de que esa pelea la perdieron de que por allí no más y si lo vuelven a intentar pues nosotros vamos a responder con la misma energía con la misma fuerza y con el mismo tesón y lo que planteó el presidente Maduro el pasado lunes 7 de marzo es un reformateo del diálogo es un diálogo más inclusivo que reconozca la nueva realidad político-electoral del país basado en los resultados del pasado domingo 21 de noviembre y que se incorporen sectores de la sociedad venezolana sectores de la economía FEDECAMARA los trabajadores los campesinos los cultores los pescadores sectores de la llamada sociedad civil los comuneros los consejos comunales los representantes de universidades los representantes de ONG ¿qué tiene de malo eso? ¿qué tiene de extemporáneo es? si no quiere participar un sector no es obligado no es obligado que si alguna gente dice que no que ¿cómo es que dijo Alimaña ayer? que si el psiquiatra se quiere seguir reuniendo con delincuentes o sea según tú son delincuentes la gente de la universidad católica porque yo me he reunido con ellos y quieren estar en el diálogo son delincuentes tus compañeros de la plataforma unitaria porque me he reunido muchísimo con ellos mucho mucho son delincuentes los representantes de otros partidos políticos de oposición son delincuentes los representantes del partido fuerza vecinal o el delincuente garofano o el narcotraficante garofano como decía la abuela de un amigo mío es que todo ladrón cree que lo están robando y aquí queda perfectamente claro que el que se abraza y se besa con narcotraficante es Juan Guaidó es Quiñones etcétera entonces en resumen es un diálogo más amplio más inclusivo y estamos ahorita en una ronda así que no te puedo mencionar cuál sería el formato de ese diálogo porque ese formato saldrá de esas reuniones que se van a desarrollar con mucha fuerza la próxima la próxima semana en cuanto a los delitos que se prefiguran de lavado de legitimación de capitales de relación con el narcotráfico de encubrimiento de actividades eso es algo que me imagino yo me imagino yo no debe ser así la Fiscalía General de la República tiene que iniciar una nueva línea de investigación respecto a esta gente a Somasa por ejemplo ahí está diciendo Quiñones que Somasa recibió bastante plata de Garofalo y esa plata es proveniente del narcotráfico eso es un delito Casela dice cosas interesantes allí porque ya también he visto algunas cosas en Twitter que dicen no bueno es que los políticos nos tomamos fotos con cualquiera no una cosa es que eso pase en un acto en una marcha y otra cosa muy diferente es que lo nombres al narcotraficante coordinador de voluntad popular en Anaco o que te vayas a rumbear dos días a su casa o que cada vez que viajabas al oriente del país te reunías con él o no Guaidó o no cuántas veces te reuniste con Garofalo sería bueno que algún periodista le preguntara a Guaidó exactamente yo sé cuántas pero que responda Juan Guaidó cuántas veces se reunió usted con Garofalo ya no es lo mismo que usted vaya a una marcha que ahorita no pueden llamarse marcha ¿cómo llamarlo? pequeño conciabulo que usted tenga un pequeño conciabulo como el que hubo unos para los grandes creo que fue ayer o antes de ayer creo que habían doce trece personas catorce personas vamos a poner que quince y pase por ahí y se tome una foto con alguien a que usted se vaya a rumbear a cantar vete y pega la vuelta en su casa dos días no es lo mismo ni remotamente muchas gracias bien han sido las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional respecto a la reciente aprehensión del ciudadano ítalo-venezolano Viallo Garofalo en la ciudad de Cartagena Colombia presentaba pruebas evidencias videos fotografías de lo que ha sido la vinculación personal y financiera de este ciudadano aprendido en Colombia con Juan Guaidó y con las personas ligadas al denominado gobierno interino que de alguna forma representa a los sectores de extrema derecha de nuestro país él decía que a partir de la presentación de estas pruebas se deslindan investigaciones para los involucrados y los que mantenían esta relación con el delincuente Viallo Garofalo aprendido en la ciudad de Cartagena en Colombia ratificaba que el diálogo venezolano que va a motorizar la asamblea nacional y específicamente la comisión especial para el diálogo paz y reconciliación será inclusivo y convocará a todos los sectores de la vida nacional y por supuesto no contemplará la incorporación de ninguno de estos personeros de la extrema derecha venezolana vinculados al narcotráfico colombiano es la información que nosotros podemos compartir con ustedes desde el salón Miranda del Palacio Federal Legislativo y con esto retornamos el contacto a los estudios de venezolana de televisión